El dirigente comunitario y parte de los convocantes del movimiento huelgario regional que se lleva a cabo en esta ciudad, Bienvenido Valdés, consideró como justa la huelga. Al momento en que criticó que solo en esta provincia de las 14 que forman parte del llamado, dirigentes del Falpo se hayan desligado. Este es un movimiento justo, este no es como el otro movimiento, porque el otro movimiento, incluso nosotros hicimos una asamblea en Santiago, el 27, el 27 fue domingo, el 27 hicimos una asamblea en Santiago, y la gente del Falpo de Santiago, la gente del Falpo de Navarrete, la gente del Falpo de Licei, la gente del Falpo de Moca, toda la gente del Falpo que estaban en esa asamblea apoyaron este movimiento huelgario de hoy. En torno a las dos personas que han resultado con herida de bala, una de las cuales falleció, el dirigente desvincula el movimiento de estos hechos delictivos. Eso siempre sucede en estos movimientos huelgarios. Que aparece uno a un herido, no, la policía se le tira a los manifestantes, se lo tira a los manifestantes. Eso nosotros no, nadie nos va a intimidar con eso, eso es un alboroto de ala, olvídate, nosotros no le hacemos caso a eso. A que vengan helicópteros, que vengan aviones, que vengan lo que sea, nosotros no le hacemos caso a eso. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.